Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Luis Alberto Martínez y les presento la siguiente información. La Secretaría de Salud de Guanajuato comenzará una búsqueda intencional de casos de coronavirus en pacientes con enfermedades respiratorias. La búsqueda será en los pacientes que asistan a las 15 unidades estratégicas en todo el estado, informó el titular de salud, Daniel Díaz Martínez. Aunque la figura de persona no localizada se mantenga en la ley de búsqueda de personas desaparecidas, se debe garantizar que se inicie la búsqueda de las personas de manera inmediata a que se realice la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Así lo señaló la activista y consejera nacional del Sistema Nacional de Búsqueda, Grace Fernández, durante una reunión con los legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, en donde se analiza la iniciativa. México superó los 100 casos confirmados de coronavirus entre el martes 17 y el miércoles 18 de marzo. Información que dan las autoridades. José Luis Alomía Serraga, director general de Epidemiología, detalló que hay 314 casos sospechosos en el país. Hasta el momento no se han registrado muertes a causa de esta enfermedad. Recuerde que los detalles los puede verificar en www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y mañana mi compañera Carmen Martínez llega con más información.